Todo me hacía mal. Y el comentario de ella fue como, dale, no, basta, no, no, no. Me pareció de mala leche total. ¿Pasó algo entre ellos, entre Barbie y Teguito? Que yo sepa no, y si pasó habrá sido anterior, y si fue durante, una rayita más antigre, la verdad. No le hace nada, eso es verdad. Hablamos con la ex de Tiago, la famosa ex de Tiago. Fuimos hasta Carlos Paz, nuestro amigo Nahuel Granja, estuvo con ella en Córdoba, ella vive allá. La relación terminó en diciembre. Estuvieron creo que tres años, no sé si me falla la memoria, pero creo que casi tres años, tenía relación con Gladys, o sea, se frecuentaban, era una novia, digamos, consolidada, por decirle de alguna manera, aceptada por la familia. ¿Pero ella no vivía en Carlos Paz y Gladys en Tucumán? Bueno, pero se ve que se cruzaban. Está más cerca que Buenos Aires. ¿Por qué querés decir que esto es mentira, que no se veía? No, 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 pero como... No sé, por ahí la fue a visitar la Tucumán. Vamos a escucharla por primera vez Azul. Estamos en Córdoba capital, junto a Azul, la ex novia de Tiago. ¿Cuánto tiempo saliste con Tiago Azul? Y bueno, con Tiago salí más o menos cuatro años. Tuvimos idas y vueltas, pero nada, convivimos más o menos tres años. Pero cuando vos lo conociste no era famoso, más que por ser el hijo de la bomba. No, no, hace cuatro años atrás yo ni siquiera sabía que era hijo de Gladys. ¿Cómo lo ves a él ahora? Re bien, yo lo veo re bien. Qué sé yo, creo que fue un boom y que le va a seguir siendo re bien. Yo lo quiero un montón, lo quiero muchísimo. Tengo muy buena relación con él, como con su familia también, son divinos, los amo. Y nada, yo creo que sigue siendo él. ¿Por qué terminaron la relación? Bueno, terminamos. Terminamos por muchas cosas, pero terminamos bien. ¿Es mujeriego él, es de salir con muchas chicas o es más tranquilo, es como se lo ve ahora? Y bueno, no sé, se ve, sí. Le falta el parche para ser pirata, pero... Nos quisimos mucho, yo tuve mucha relación con su familia, amo a su mamá. Yo iba a Tucumán con él y su mamá me esperaba con flores. ¿Con la bomba qué relación tenés? Un 10, como suegra Gladys, un 10. Todo lo contrario a lo que se dice, cero celosa. A mí me re caería, yo la re caería. Viste que se dijo que era gay, lo trataron de gay. ¿Algunos acá en Córdoba también se hablaba de eso? Sí, he escuchado varias versiones, pero no, creo que nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Yo conviví con él tres años y no, lejos de ser gay. ¿Duele verlo a él por ahí que lo expongan con otras chicas, con Rocío Robles, por ejemplo, que dicen que es la novia? Me duele un poco, sí, divina la chica, hermosa. ¿Cómo no va a ser la novia? ¿Volviste a hablar con él después del bailando? Sí, nos hablamos, sí, sí, sí. Sí, sí, por eso te digo, como que nunca dejamos de hablarnos. A mí me llegaba como que te había sido infiel. ¿Qué hay de cierto de esto? Y llegaron rumores, llegaron, pero bueno, la verdad no sabría decirte. ¿Encontraste algo en el auto, maquillajes, algo que no era tuyo, que evidentemente era de otra chica? Puede ser, una vez, sí puede ser. Bueno, hay una chica que se llama Camila Vázquez, que es cordobesa, ahora está en Buenos Aires, hizo teatro en el verano en Carlos Paz. ¿Puede ser que tuvo algo con Tiago, se escribían? Sí, era mía, mía. Me llegó esa de que le escribió mensajes él y capaz yo cometí el error de, no de enojarme, no jamás haría eso, pero sí de dejarme hablar con ella porque me dolió y bueno, nada. Me cuentan un episodio en una disco muy conocida de Carlos Paz y él se va con otra chica dentro del mismo boliche, una chica que estaba vinculada con la banda de la que toca Tiago, ¿puede ser? Puede ser, puede ser, sí, 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 estaban, supuestamente él me dijo que estaban hablando en el VIP. ¿Pero estabas de novia vos con Tiago en ese momento? Sí, estaba de novia, estaba de novia, hacía poquito que nos habíamos puesto de novios, pero sí. ¿Y vos lo perdonaste ahí y siguieron? Sí, lo perdoné. Sí, le creí, elegí creerle a él. ¿Varias veces lo tuviste que perdonar? Varios veces.